Hola Infames, bienvenidos al canal una vez más, en este día voy a estar reaccionando al opening y a los endings de Beastars Hola Infames, en este día tengo como reaccionador a Jordan Arroyo Hola amigos, mucho gusto, por favor denle like a todos los videos y suscríbanse Él es un suscriptor y vecino mío, él fue el que me hizo ver La Tigresa del Oriente Él fue el responsable de que haya visto eso Y también quería aprovechar porque él cumple años en este día ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! El día de hoy, bueno, le pedí que me ayude a reaccionar a los openings de Beastars Ya que sabrán que mis sobrinos andan rebeldes y no quieren andar grabando Entonces simplemente los cambié y ya Entonces vamos a leer un poco la sinopsis para ver de qué trata Beastars A ver dice, sinopsis de Beastars El horrible asesinato de Ten, la alpaca Ten, supongo No es Ten No me andes corrigiendo en mi canal Ten, la alpaca, conmociona a los habitantes de la escuela Cherriton Un lugar hasta entonces repleto de esperanza Mori, un cierto desasosiego Legoshi, un lobo miembro del club de teatro Esconde, tras su aspecto amenazador, un carácter terriblemente sensible No sé qué mierda les trata, pero son de bestias Por eso se llama Beastars Ah, entonces se te va a identificar mucho Bien, vamos a ver este opening Lamentablemente es solo un opening y creo que son cuatro endings Así que vamos a empezar con esta reacción El primero es el opening, vamos a ver Aquí reaccionamos y hablamos acerca de lo que vemos Y de la, uy, y de la música Ah, está bacán ese Bacán, sí Ajá Es así No, idiota Uy, así nunca habían sido unos, ¿no? No, pero ni siempre así los dibujitos Estos son como, ¿cómo es? ¿Anime? ¿Motion? ¿Cómo es? Algo así ¿Motion? ¿Algo así? Ah, y lea Me lo había escuchado bien Uy, se ve súper interesante, la verdad Sí, de verdad que sí Nunca había visto uno así Se enamoró de la coneja Se le iba a comer, pero se enamoró Y ahora se la va a comer Ahora se la va a comer también Está divertida la música Está divertida lo que veo Debo decir que Sí, está chévere Es que comparado con otras cosas Que me han hecho ver Esto está increíble, la verdad Y eso te iba a decir Que tiene como un estilo medio de hacer Ah, es otro estilo, totalmente diferente Estuvo buenísimo Sí, chévere Estuvo buenísimo, la verdad Antes de perder los endings Porque la verdad no quiero amargarme Porque yo con los endings me aburro Entonces quería evaluar este opening por separado Del 1 al 10 ¿Qué opinas tú del 1 al 10? Bueno, a mí me gustó muchísimo la musicalidad O sea, se notó el estilo yacero Me parece que es algo diferente Y yo la verdad que yo le pondría un 9 Me gustó bastante Y aparte la trama también Del ending Del opening De que era un lobo Que se iba a comer a la conejita Y después se la comió O sea, no Me parece súper creativo Súper chévere Me gustó bastante Ya, miren Lo que pasa es que él habla de musicalidades Y esas cosas Porque él es músico Y esas cosas, ya Por eso que usa el sombrero Como Calimba Se cree Calimba La verdad que me gustó bastante No sé Me encantó Es algo totalmente diferente A todo lo que he visto He visto cosas increíbles He visto cosas medio asturras Pero eso está dentro de lo increíble Y me ha gustado También cambió un poco el estilo Así que A esto de aquí yo le pienso dar un 9 Porque yo 10 no doy jamás Así que 9 Entonces vamos a empezar con los endings Preferí evaluar el opening antes Que los endings Porque ya cuando veo los endings Ya mi puntiación baja Entonces vamos a empezar con los endings ¿Ya? El ending Número 1 De Beastars ¿Te acuerdas de Sinox? ¿Qué hablamos? Yo tengo mente de pollo No me acuerdo qué decía Pero era algo de shows De teatro Y me imagino que es debido a eso Ahí sí, sí Ya es dibujito Que los endings usualmente No muestran tanto Ajá Y ahí ya es dibujito Ese es el ending Pero qué es Es lo mismo Sí Sino que usualmente los endings Es como que un cierre de algo ¿Y es la misma serie? Claro Todo es lo mismo Todo es Beastars Sino que el ending Me imagino que el primer arco Como primera historia Es un ending para esa primera historia Ahí va el cornudo Soy ignorante Cuántas cosas El cornudo Debe ser el esposo De la conejita Por eso es que tiene No, es que Es así No, es que decía Que era algo con teatro Entonces, sí ves Como que ahí está Está dentro de una obra Igual sí me gusta Pero no tanto Como el opening El opening me encantó Sí ves Es como que Lo de las obras de teatro Y ponen esos del fondo Y todo Pero la música está simpático Sí, está chévere Está bueno este anime Me interesaría mucho verlo Ahí está otra vez Ah, la coneja es el amor de él Estuvo interesante Estuvo interesante Realmente interesante Créeme que yo he visto Unas cosas Unas payasas Que me hacen ver En dos Por cierto Si digo alguna palabra Que en su país Sea rara o extraña Por favor me lo dejan En comentarios Porque a veces Yo digo palabras Pero en otros países Suenan diferentes No sé qué Qué quieren decir Para ustedes ¿Qué? Es lo mismo Mira Es la misma, ¿no? Pero es otra música Pero hasta ahora va igual Empieza ahí sentado Algo debe cambiar Pero la luna roja es diferente Ajá Me imagino que cambian Algunas escenas Sí ves El band se transforma Con la luna Parece ¿O no? Como que tiene un lado oscuro Ajá Es que sale con la luna Que sale Ajá Cuando sale la luna Como que sale su otra personalidad ¿O no? Ya Parece Es que sale con la luna Chévere Están buenas Están buenas Están buenas Están buenas Mi sobrino se debe de revolcar en su tumba Que se debe de correr en su cuarto Pero que se están perdiendo Por no haber visto esto aquí Pero ¿Qué música te gusta más? ¿Esta o la del otro ending? La primera me gusta ¿No era la misma? ¿No suena como parecida? No, no es la misma La primera me gusta más Me llamó más la atención que la de aquí Pero igual no está mal Pero la primera estaba más chévere La musicalidad Este sí volvió a ser el mismo estilo El típico estilo de los animes Sí, sí, ese sí Pop rock Pero el intro me encantó O sea Me pareció completamente distinto Ya Vamos a ver el opening 3 Sí, ves Es de un man que hace teatro Me imagino que este anime Es como Zootopia Claro Y mira, súper parecida De los tramos, ¿no? De todos los Todos los lindos Empieza ahí sentado Como que le cambian el fondo El cielo, mi amor Ajá No todos empiezan así Ahora, ¿qué? Colón de otro color Ajá Pero esta es otra música, ¿no? Ajá Aunque yo tengo mente de pollo Claro, esta es más guelada Pero te cuento que De los tres openings De los tres endings, perdón Esta es la música La que menos me va a llamar la atención No, pero imagínate ¿Qué dirá la letra de la música? Ay, sí, no entiendo Con una historia tan profunda De enamorarse De la que debería ser la presa de él Imagínate que decir algo muy bonito Sí, eso iba a decir yo también Y también, o sea, me parece que es algo como que muy representativo al fondo De que quizás la conejita saca la mejor parte de él Porque si te das cuenta siempre que aparece ella Como que hay un amanecer Se ve más luz Sí, es algo muy chévere, ¿no? Me gusta Sí, y esa es la razón por la cual yo necesito a alguien con quien reaccionar Porque no entiendo nada Y otra vez sale ese venado Algo es ese venado Claro Algo, porque ya ha salido alguna vez Claro, tiene que ver algo Debe ser un personaje importante también en el anime Y para terminar vamos a este ending número 4 Que se llama Floating Story on the Moon No sé si será un ending oficial, pero Ahí me lo pusieron Por cierto, al final pongo los agradecimientos a los que me pasaron los links A veces me olvido agradecer, pero esta vez no me voy a olvidar Este sí es un típico ending de los otros Claro Es como una especie de entre dibujo y esto de lo... Ay, en 3D, algo así, no me acuerdo de lo que Y siempre en todos ha salido la luna, es como que es algo muy representativo Pero es porque es un lobo, pues Claro Quizás la luna, porque como vimos en el otro Saca alguna personalidad escondida, ¿no? De lobito Ahí está con los compañeros No ¿Cuál de los endings te gustaba más la música? Del opening mood Oh, el opening sí, pues ya no Yo hablo de los endings Para mí fuera mejor Sí, sí, pero de los endings Míratelo por yo Parecía Bojack Horseman, así como que Todos los animales vivos O sea, es que no puedo evaluar los endings tanto de la música Porque no sé qué dice la letra Imagino que ahí es importante Sí, pero por la... Por la... Por la... Como lo escuchas, pues Me gustó el primer ending El primero, ajá, el primer estuvo mejor Claro Claro Que hubiera sido interesante tener la traducción de la letra Ajá Sí, porque no sabe Konnichiwa-wai Claro Mi Tsutsuki Hiroshima Bueno, bueno ¿Eh? ¿Ya? 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 Vamos, juntos ¿Ya? Ah, sí Entendí todo ¿Y ese perro? Se acabó Se acabó No entendí nada, pero... Menos menos entendí algo de la... Se acabó Bien, vamos a evaluar estos endings que acabamos de ver Empieza George también Tengo que evaluar del 1 al 10 así como... Sí, del 1 al 10 Bueno, como yo dije Realmente se convierte en un amanecer lleno de luz Y me gustó mucho la trama, o sea, porque es algo como que completamente raro, ¿no? Supuestamente la conejita debía de ser la presa del lobo y ahora ver un anime en el que en vez de la presa es el amor de la vida de él y le cambia la vida O sea, me parece súper chévere, yo le pondría un 9 también ¿Nueve los endings? Sí No... Yo creo que no se puede evaluar objetivamente sin tener la traducción, porque imagino que ahí va a estar lo principal Sí, pero igual no me interesa saber la letra, yo de todo lo que escucho es lo que me llega Y yo le pienso poner a estos endings, el primer ending me encantó Es que la letra es muy importante Ya, pero para ti, tú que eres músico, yo no soy músico Para todos Ya, este, el primer ending sí me encantó, los otros estuvieron chéveres, el último no me gustó tanto O sea, de todos, el que menos me gustó fue el último ending que vi Entonces yo le pienso dar al total a los endings, le pienso dar un 7 No, pero sí estuvo bonito Sí, pero yo le doy un 7, ya pues Es cuestión de gustos Para mí Bien, esa fue la reacción con el querido vecino, hashtag el vecino Ya saben sí que he grabado con algunos, he grabado con tres sobrinos, con un primo Y ahora, como el vecino, como el primero que veo por ahí para traer a grabar Oye, gracias Gracias Por lo que me toca No, y aparte también es un suscriptor y el responsable de la Tigresa del Oriente Él es el responsable Bien chicos, esa fue toda la reacción, nos vemos en una futura ocasión Y bueno, que viva el santo ¡Ahhh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahhh!